¡Suscríbete al canal! En modo manicomio, ¿vale? Ya se la saben, es sin armas infinitas, es partida nueva desde cero Así que chicos, no olviden apoyarme con el poderosísimo like Si son nuevos, ojalá, ojalá se puedan suscribir, la suscripción es gratuita Solamente no olviden activar la campanita para que el tío YouTube les notifique Y no se pierdan absolutamente nada del canal, ¿vale? Vamos a hacer estas guías y ya saben que todas las noches hay directos, ¿ok? Así que vamos a comenzar, vamos a arrancar Y bienvenidos a este Resident Evil 7 que para mí, a mí me gusta Aunque a muchos este Resident ya no lo consideran eso, un Resident Evil Pero a mí en lo particular me gusta mucho Así que vamos a darle Vamos a darle partida nueva Modo manicomio Y vamos a darle chicos, bienvenidos Eh, guapo Solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero Oh, adivina, voy a volver pronto a casa ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera Y volver con mi querido marido Te echo de menos Ah, tengo que volver al trabajo Te quiero, Ethan Te echo mucho de menos Te mando muchos besitos Adiós, guapo Ethan Tenías razón Te mentí No debería, pero Solo te pido que si Encuentras esto No Te metas Hola Eh, soy Soy Ethan Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche Sí Sí, sí, no, estoy bien Estoy bien Es mía No está muerta, está viva Ha aparecido ¿Está viva? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé, vaya No sé cómo Pero está viva O eso creo Puede que sea una farsa Quiere que vaya a buscarla ¿Dónde está? Dolby Dolby y Luisiana Quizá me han pasado tres años Lo sé, lo sé Pero, ¿y si es ella? Tengo que saber ¿Qué pasó? Y nos vamos a Luisiana, chicos ¿Saben? Me siento súper raro No estando en directo Estoy tan acostumbrado A hacer los videojuegos En directo Que ahorita que Estoy grabando esto Me siento como Extraño, ¿saben? Que no estoy leyendo un chat Pero bueno Vamos a comenzar Es aquí Al parecer Llegamos, ¿no? Es aquí Tres años Desaparecida mía, ¿no? Tres años Vale, con este Es el mapa Que nuestro objetivo Es encontrar a mía ¿No? Pero miren Está cerrado Vale, vámonos por aquí Por aquí no podemos Hacer absolutamente nada Lo que es súper importante En este tipo de dificultad Lo que es manicomio Es tratar de ahorrar munición ¿Saben? Eso va a ser Importantísimo Porque en manicomio Te hacen muchísimo Muchísimo daño Sobre todo Los enfrentamientos Con los que son los jefes Miren Ahí va el señor Baker No Ahí va el suegro Vamos a dejar que pase Vámonos de aquí Lo que son los enfrentamientos Con los Ahora sí que con el señor Baker La señora Baker Mía En donde nos descuidemos Vamos a sufrir demasiado Vale, nos agachamos con R3 Venga Miren los cuervos ahí Miren aquí hay un bolso Se supone que es el bolso de Mía ¿No? Y su carnet Su carnet de conducir Vale Con triángulo Entramos al inventario Que ahorita No tenemos absolutamente Nada más que el email De Mía Y pues el carnet Que acabamos de encontrar ¿No? Pero que realmente Eso no nos interesa Que no lo vamos a ocupar Ni siquiera lo necesitamos Pero bueno Ya entrando aquí Comienza todo ¿Ok? Ya entrando aquí Hay nanitas Y ya no hay marcha atrás Así que venga Vamos a entrar Y que comience esto Que yo sinceramente Ni de coña Entraría A un lugar así ¿Saben? Y luego con esos ruidos Extraños ¿Qué creen? Que cuando Cuando lo juego En directo No me da miedo Pero yo creo que Ahora que estoy solo No Ahorita yo estoy solo Grabando esto De noche Con la luz apagada Yo siento que me voy a llevar Unos buenos sustos ¿Eh? Vale Aquí no hay absolutamente nada Vamos a seguir Una casa bastante maltratada Da mal rollito La verdad Este Resident Evil 7 Da muy mal rollo Miren una fotografía extraña ¿No? Ahí se ven unas piernas Unos pies Pero miren Las cintas Las cintas Nos las vamos a saltar Que te dan un vistazo A lo Te dan como que pistas Para que sepas A donde tienes que ir Pero como esto Ya lo sabemos Entonces me las voy a saltar Y voy a ir directamente A puro gameplay ¿Ok? Entonces vamos a jalar Esta cadenita Para que se abra Este acceso Y podamos bajar Esta cadenita Esta cadenita Imagínense, imagínense tener que meterse en esto, que no sabes qué hay, ¿no? Realmente no sabes dónde te estás metiendo. Estas aguas parecen como, no sé, aguas puercas, aguas apestosas. Imagínense, estamos buscando a Mía y llegamos bañados de aguas puercas. Pero bueno, no importa, ¿no? Lo que importa es encontrar a Mía y que nos acepte tal y como somos. Vale, un agusanado. Dejamos al agusanado ahí atrás. Yo la verdad... ¿Qué se cayó? Yo la verdad nunca había puesto atención a estos símbolos, ¿saben? A estos como dibujos, la verdad nunca les había puesto mucha atención. Pero miren, ya llegamos con Mía, que nosotros preocupados por ella y ella durmiendo, ¿qué me estás contando? Venga, vamos a despertarlo. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... ¿Te llamé? ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca, tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! Muy extraña mía, ¿no? Al parecer, este... No recuerda nada. Fíjense, tres años. Tres años que desapareció Mía. ¿Dónde estamos? ¿Qué te han hecho? Ahora no. Antes debemos salir de aquí. Creo que es por aquí. Yo te sigo Mía, ¿vale? Que miren este sitio. Bolsas llenas de sangre o, bueno, manchadas con sangre. Mía, tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. ¿Fuiste tú? No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Dejamos ir por aquí. Vamos a seguir a Mía, que... O sea, Mía no nos dice nada, ¿no? Realmente ella no sabe qué está pasando. Mía, ¿sabes a dónde vamos? La familia me traía comida porque... Me acuerdo. Es allí. Es allí. Es aquí. O sea, realmente Mía está mal. No, no sabe qué onda. Miren, aquí hay una fotografía. Aquí está mi abuelita. No sé qué hace la foto de mi abuelita aquí, pero vamos a dejarla porque me da miedo. Y vamos a acercarnos a Mía, ¿no? A ver si nos dice algo. Mía. Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, ¿vale? Me echaré un vistazo. Vale, vamos a echar un vistazo en lo que Mía se recupera, se repone. En lo que, no sé, le da un poco de aire porque está un poco aturdida. Mía. Desaparición. Tres años. Tres años buscándola. Y a la primera se nos pierde. Y a la primera se nos vuelve a escapar. ¿Qué me estás contando, Mía? O sea, con esas cosas, sinceramente. Yo ya me hubiera ido de aquí, ¿saben? Yo ya no estaría aquí. Miren, tenemos el mapa de la casa de invitados. Que aquí está, ¿no? Hay el baño, la sala de estar, la puerta trasera, el pasadizo, cocina. Bien. Vale, tenemos el mapa. Así que vamos a echar un vistazo. Vamos a ver qué encontramos. Que por aquí, si no me equivoco, está vida, ¿no? Hay vida. Tenemos un poquito más. Pero hasta ahí, ¿no? El modo manicomio, una de las cosas que tiene es esto. ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo no voy a abrir. Ah, sí, venga, vamos a abrir. Ahí voy. No hay nadie. Déjenme en los comentarios, chicos, si ustedes abrirían la puerta. Sinceramente, quiero leerlos en los comentarios y ustedes abrirían la puerta. Nosotros, como no le tenemos miedo al éxito, lo hacemos. Nosotros, como no le tenemos miedo al éxito, lo tenemos miedo al éxito, lo tenemos miedo al éxito. Espérate, mía, espérate. 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 Tres años buscándote y me tratas así. Vean su cara. ¿Qué demonios eres mía? Vale, vamos a curarnos. Mía está loquísima, ¿no? Mía está loquísima. Ya la deberíamos de dejar ahí, ¿no? Y ojalá no se pare. Ya no te quiero, mía. Ya no te quiero. Ya cambiaste mucho en estos tres años. ¿Saben qué? Vámonos. Vámonos de aquí. Vale, vamos a agarrar el hacha. Y a tener cuidado, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado. Hay que atacar y alejarnos, ¿eh? Porque hace muchísimo daño mía. Uf. Peggy, 18. ¡Qué fuerte, eh! No te levantes, mía. Voy a ir a contestar. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba salir por el ático. El ático. Ve allí. Ahora. Ok. Pues al parecer tenemos que ir al ático, ¿no? Para poder escapar de aquí. Salir de la casa. Pero ya no está mía. Miren, aquí están las marcas. Las marcas de la sangre. Así que vamos a llevarnos el hacha. Yo recomiendo, sinceramente, que usen el hacha, ¿eh? Lo más que puedan. Al menos aquí al principio. Vean la sangre. Ahí en las paredes. Vale. Necesitamos el fusible. Así que vamos a movernos. Damos rápido. En busca del fusible. Para seguir avanzando. Y hay que aprovechar que ahorita no está mía. Porque no la quiero ver. Sinceramente ya no la quiero ver. Vale. Nos llevamos el fusible. ¿Sí la vieron ahí al fondo? Ay, nanita. Mía. No te me aparezcas, mía, por favor. Vamos a poner el fusible y nos vamos de aquí. Listo. Venga, vámonos. Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Sé que no querías hacerme daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Biado, Lidus! ¡Au! 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 ¡Ahí viene con la motosierra! ¡Au! ¡Au! ¡Pegui! ¡18! ¡Ja, ja, ja! ¡Au! ¡Acabó! Uy, vean cómo sale, cómo brota la sangre, vean, pero bueno, vamos a avanzar, déjenme llevo mi mano, me voy a llevar mi mano, ya no se sabe en estos tiempos qué tal que me la roban, así que vamos a llevarnos nuestra mano y tenemos que subir, vámonos. Vean cómo se ve el brazo, miren aquí encontramos un poco de munición, encontramos la pistola que esto ahorita nos va a ayudar muchísimo, nos va a ayudar bastante, miren un poco más de vida y el hacha, que esta la vamos a ocupar, nos va a ayudar al principio. Yo aquí lo que recomiendo, ahorita que nos vamos a enfrentar a Mía en esta parte, como es un espacio reducido, no es un espacio tan abierto, entonces estar en movimiento, estar en constante movimiento porque Mía no perdona, en esta dificultad nos hacen muchísimo daño, te quitan mucha vida y aparte no tenemos una mano, entonces hay que estar en movimiento. ahí viene, ahí viene, ahí viene, hay que cerrar, hay que cerrar, venga, ahí viene. hay que correr, 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 vale, nos metemos, cerramos, cerramos, cierra, perfecto, y ahora hay que esperar, hay que esperar a que intente entrar. Yo aquí en esta parte sugiero darle así con el hacha, darle en la parte de la cara, al menos para no utilizar tanta munición, ¿sabes? Miren, ahí viene, otra vez cerramos, y de nuevo, la misma, hay que aplicar la misma, darle en la cara, y ahora sí hay que sacar la pistola, y guardar distancia, eh, ahí viene. A ver cómo ando de la puntería, eh. Uy, hijo de su madre, me pone muy nervioso, ¿dónde está? Ahí viene, ahí viene, ahí viene, bien, buena, bien, bien, así hay que seguir, eh, bien, vale, 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 hay que recargar, y hay que echarnos a correr, no hay que quedarnos cerca de mí, bueno, bien, 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 uy, bien, corre, corre, correíta, ¿dónde está? No creo, hay que destruir. Uy, 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 corre, 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 corre. No me lo esperaba que corriera así. Buena. Ah, qué bien lo hicimos, eh. Pero miren, a pesar de todo nos quiere, ¿no? Qué bueno. A pesar de todo, a pesar de que nos cortó la mano, a pesar de que nos anda correteando con una motosierra, nos quiere. Qué bonita mía, ¿no? Qué bonita. Qué bonita. Vale, vámonos. Vámonos de aquí. Antes de que se pare y agarre esa motosierra. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. Bienvenido a la familia. ¡Vamos! ¡No te mueras ahora! ¡Tienes trabajo que hacer! ¿Dónde? ¿Dónde estoy? ¿Pero qué? ¡Vos arriba, dormilón! ¡Es la hora de la cena! ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Caca! ¡Dios! ¡Joder, viejo! ¡No! ¡Dónde está, Margarita! ¿El chico va a comer? ¿Quiere comerse la cena? ¡Verdad, chico! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya tú estás comiendo, ya tú estás comiendo! ¡Cállate una puta! ¡No hay que para él! ¡Cuálame aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡Vamos aquí, hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Cesor mío, que iba a ser una pena especial! ¡Ven aquí, chico! ¡Cállate! ¡Seguro que es el poli otra vez! ¡Malditos cerdos! ¡Ahora vengo aquí! ¡Rayos! Lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Saben lo que acaban de ver? Desmonetización en la desmonetización. Y a mi abuelita. ¿Qué pasó, abuelita? No, que mi abuelita ya está más para allá que para acá. Pero venga, vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. Y... Vale. Vale, vale, vale. Vamos a explorar tantito. Vamos a explorar un poco, porque necesitamos cosas. Miren, aquí ahí vamos a agarrar la moneda. Aquí, si no me equivoco, hay un poco de munición. Perfecto. Y... Venga. Vámonos de aquí. Vamos a dejar a mi abuelita ahí que se quede. Sinceramente, mi abuelita... No considero que sea un gran peligro. Y ahora, hay que tener cuidado, ¿eh? Porque por aquí va a andar el señor Baker. Y donde nos cache estamos fritos, ¿sabes? ¿Qué hablando de...? Miren. Corre, 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 corre. ¡Uy, Dios! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Vamos a escondernos detrás de esta puerta. Y ojalá no me vea. Vale, aquí está, aquí está, ¿eh? Vale, vamos a aprovechar para pasar. Dejen cierre esta puerta y vámonos, ¿eh? Vámonos. Qué nervioso me pone el señor Baker, ¿eh? Vale, tenemos la llave de la trampilla. Uy, está aquí. Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. ¡Uf! ¡Uy! Corre, 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 corre. ¡No! ¡No, uh, uh, uh! ¡No manches, espérate! Cierra, cierra. No, ya estamos muertos. Vale, rápido, 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 rápido. Rápido. Uy, vámonos. Uy. Vale, pues por poco se arruina, se arruina este, este sin morir, ¿eh? Estuvimos a nada de que se arruinara este sin morir. Ah, es que los golpes del señor Baker, así de los enemigos, está muy chetado, ¿saben? Está muy, muy chetado. Vale, pues miren. Justamente estamos en la zona segura. Aquí tenemos el mapa de la casa principal. Tenemos pólvora. Aquí no hay absolutamente nada. Y aquí tenemos el baúl. Que tenemos varias cosas para... Desbloqueadas, que obviamente... Muchas de ellas no las voy a utilizar. Así que vamos a dejar... Bueno, no. Ahorita no voy a dejar absolutamente nada. Y... Lo que sí es que dejen agarro la hierba. Y nos llevamos esto para crear vida. Vamos a crear vida porque estamos en las últimas, ¿eh? Estamos en las últimas. ¿Qué le pasa a esta gente? Cállate y escucha si quieres vivir. Debes salir de esa casa. Prueba por el salón principal. Vale. Oh. Si esa cosa en tu muñeca es un códec. No lo pierdas. Es importante. Por la sala principal. Menudo encanto. Vale, chicos. Pues vamos a... Vamos a dejar... El primer capítulo... De este Resident Evil. El 7 sin morir. En modo manicomio. Aquí. Justamente aquí, ¿vale? Ya... Ya nos encontramos otra vez con Mía. Encontramos a Mía después de tres años desaparecida. Ya nos topamos con la familia Baker. Que está loquísimo. Es una locura total. Ya pudieron ver una probadita. De... Lo fuerte que pega el señor Baker. Y que tenemos que andar con muchísimo cuidado. Porque si no, en cualquier momento podemos morir. Podemos perder. Así que... Espero que se le hayan pasado bien. No olviden apoyar este video. Esta guía. A ir reventando el botoncito del me gusta. Darle una compartida. Suscribirse si son nuevos. No olviden activar la campanita. Para que yo siga trayendo más contenido. Para que siga subiendo más. Sigamos con este... Con este Resident Evil 7. Sigamos con esta guía. Así que chicos. Nos vemos en el siguiente capítulo. No olviden dejarme en los comentarios. ¿Qué les parece? De qué juegos les gustaría que hiciéramos guías. Y qué otros retos les gustaría que hagamos. ¿Vale? Así que muchísimas gracias. Cuídense mucho. No olviden apoyarme con el pulgar arriba. ¿Vale? Cuídense mucho chicos. Hasta el próximo video.